11 días después del bombardeo en Calamar, Guaviare, en que murió un número aún no determinado de niños, mamás de menores desaparecidos en la zona piden información que el gobierno no les ha dado. Carlos Cárdenas. Mónica, hay por lo menos dos listas circulando con los nombres de los presuntos menores caídos en el bombardeo, pero no hay ninguna confirmación oficial sobre el tema. Días después del bombardeo, habitantes de la zona de Calamar y veredas vecinas en donde continúan las operaciones militares le entregaron al Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta una lista con nombres de 13 jóvenes que están desaparecidos para tratar de confirmar si murieron allí. En la lista que ya fue aportada a las autoridades locales, regionales y el Ministerio de Defensa está la identidad de jóvenes de entre 16 y 22 años que vivían en Vista Hermosa y Puerto Rico Meta, en la vereda Puerto Cachicamo de San José del Guaviare y en varias poblaciones del Caquetá. La incertidumbre para estas personas que siguen paradas al frente de las instalaciones de medicina legal en Villavicencio aumentó cuando se dieron cuenta que de los 13 nombres de los desaparecidos que están en su lista, ocho figuran como fallecidos en una segunda lista que está circulando como si fuera la del resultado del bombardeo, aunque ya fue desmentida por medicina legal. En la sede del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Villavicencio Meta fueron recibidos 10 cuerpos el 4 de marzo del año en curso, cuyas inspecciones a cada vez realizó personal de policía judicial en la vereda Buenos Aires de Calamar Guaviare. La información suministrada por terceros y que ha trascendido a medios de comunicación sobre las identidades de los cuerpos no es oficial ni ha sido proporcionada por el Instituto de Medicina Legal. El Comando Conjunto Número 3 de las Fuerzas Militares señaló en otro comunicado que las personas fallecidas en el ataque militar al campamento de alias Gentil Duarte son 12, pero no aportan nombres, género ni edades. Sin embargo, la madre de la niña Jamie Sofía Vega Merchan, de 15 años, asegura saber que su hija murió durante la operación. Estoy reclamando una menor de edad, es un dolor muy fuerte, porque el gobierno dice que no hay menores de edad, si los hay, vean, yo estoy reclamando, mi niña, de 15 años, de 15 años, por favor. La abuela de la niña Jamie Sofía reveló que no la habían vuelto a ver desde hace dos años. Convivía con la mamá, pero no sé, tal vez ella se aburrió, porque no hay, es que no hay medio, no hay nada productivo para ellos allá. Oficialmente, solo se conoce hasta el momento que cuatro de las personas que resultaron heridas fueron atendidas en el Hospital de San José del Guaviare. Entre el 2 y 4 de marzo, efectivamente, ingresa a nuestro servicio de urgencia dos menores de edad de 16 y 17 años respectivamente, y dos adultos de 20 y 26 años acompañados por la fuerza pública. Las labores de identificación de los cuerpos se han dificultado, pero los familiares de los niños y niñas víctimas y las ONG que los acompañan insistieron en que es derecho tener información exacta y oportuna del gobierno sobre lo que les sucedió a los menores.